que el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien actualmente cumple una condena de 23 años por acoso y abuso sexual, ahora también será investigado en la Gran Bretaña por haber violentado a una mujer en 1996. Fue en el 2017 cuando comenzó el declive de uno de los reyes de Hollywood. A través de un artículo en The New York Times, más de 80 mujeres hicieron historia. Valientemente, acusaron con nombre y apellido a uno de los hombres más poderosos de la industria del cine. Llamaron a Harvey Weinstein, acosador, abusador y violador. Gracias a los testimonios, se destapó que los actos delictivos de Weinstein se remontaban hasta 1990. Entre sus víctimas estaban las actrices Salma Hayek, Angelina Yoli, Uma Thurman y Winnight Patro. I have been silenced for 20 years. I have been slut-shamed. I have been harassed. I have been maligned. And you know what? I'm just like you. Because what happened to me, behind the scenes, happens to all of us in this society. And that cannot stand, and it will not stand. We had one instance in a hotel room where he tried to, where he made a pass at me. And then, I really kind of stood up to him. I told my boyfriend at the time. Brad Pitt. Brad Pitt and Brad Pitt. It was like the equivalent of throwing him against the wall, you know, energetically. It was like... I have been so much for the time. Sin embargo, el ex magnate de Hollywood sigue pagando por sus acciones porque la Fiscalía de la Corona del Reino Unido anunció que había autorizado a la Policía Metropolitana de Londres de acusar al exproductor por dos cargos de presunta agresión sexual en contra de una mujer en 1996. Según las pruebas reunidas por las autoridades, los delitos se perpetraron en la capital inglesa entre el 31 de julio y el 31 de agosto del 96. Entonces, la víctima tenía 24 años de edad. En el 2020, como parte de la primera victoria tangible del movimiento Me Too, Wainstein fue condenado a 23 años de prisión por violación y abuso sexual. Actualmente, se encuentra encarcelado en California en espera de que se le asigne fecha para un nuevo juicio en Los Ángeles debido a múltiples denuncias en su contra por abuso sexual. Todavía no está claro si será extraditado para que rinda cuentas ante la justicia británica. La trae complicada este señor y ojalá, así como cayó este y ayer le dieron 16 años, que me pareció muy poco al asqueroso este de la luz del mundo, al ir de la luz del mundo, ojalá si vayan cayendo todos los acusadores, los depredadores de mujeres. Y justo con él comienza este movimiento Me Too, donde las mujeres que guardaron silencio durante años pudieron y tuvieron el valor de denunciar a su depredador, como se llamó. Ahora, importante, fueron muchas de las mujeres que efectivamente salieron a dar su testimonio acerca de los horrores que hacía este hombre para que ellas pudieran tener un papel en Hollywood. Incluso Salma Hayek lo mencionó para la película Frida. Pero fueron por dos mujeres estos 23 años de condena que le van a dar. Primero fue en el 2006 contra su asistente, un ataque, así es como lo describen legalmente, un ataque sexual delictivo en primer grado fue una violación y por ella están dando 20 años y por otra mujer en el 2013, 3 años de prisión, es por eso los 23, únicamente de dos mujeres. De dos mujeres y se siguen sumando todavía más cargos. Hay 11 acusaciones de él por abuso y violación y de hecho el día de mañana comienzan las primeras audiencias porque aparte de estas mujeres que han salido a hablar se habilitó cinco testigos más que el día de mañana se van a presentar a dar su testimonio y todavía con este que se suma también en otro país. Entonces, son más y más las mujeres que van tomando poder, hablando de su experiencia porque obviamente antes no lo podían hacer porque era un hombre muy poderoso, pesaba mucho su nombre en la industria y por miedo, ellas no, más allá de lo laboral lo que les fuera a afectar era por miedo a las consecuencias que les podría traer. A los vetos, a... Estamos hablando del hombre que hacía las estrellas más grandes a nivel mundial en Hollywood. Y cuando estamos escuchando a mujeres a quienes uno como público considera mujeres empoderadas, millonarias, muy exitosas, vemos la vulnerabilidad de cada una de ellas contando un testimonio aterrador de lo que tuvieron que vivir. Salma Hayek le llamaba mi monstruo, él le decía que no era nadie y ella tuvo que aprender cuando empezó a trabajar con esa empresa que él tenía, tuvo que aprender a decir no, decir no a situaciones como que el señor quería entrar a su habitación a altas horas de la noche aun y cuando ella estaba trabajando en producciones donde él no dirigía, él no producía, no tenía absolutamente nada que hacer. Y una Angelina Jolie que nunca le perdonó a Brad Pitt que él hubiera trabajado en El Guardián sabiendo lo que ella había vivido a manos del poder que ejercía este señor sobre ella y otras actrices.